En el marco del Día Internacional de los Museos en la Ciudad de México, se llevó a cabo por segunda vez en el MUNAL el evento Museum Speed Dating. En esta experiencia museística, el público puede conocer a fondo el trabajo que hay detrás de un museo de arte, así como a los especialistas que hacen posible sus exposiciones y las experiencias que la rodean. Museum Speed Dating es una actividad inspirada en un concepto estadounidense, en el que un grupo de personas se conoce entre sí al ritmo de una campana que suena cada cinco minutos para intercambiar pareja. En esta ocasión lo que hicimos fue bajar este concepto a la parte del museo. Entonces la gente está teniendo ahorita unas conversaciones, pero con gente que elabora en el museo, es decir, con las áreas que son más sustantivas para ello. Digamos, está gente de curaduría, gente de museografía, gente de dirección, está educativo, comunicación, biblioteca, o sea, digamos, todas las áreas que componen el museo están el día de hoy teniendo citas una a una con las personas que vinieron a participar. Y la respuesta ha sido muy buena realmente. El año pasado nos fue muy bien. Después de haber hecho esta experiencia decidimos darle un poco más de fuerza a alguna de las áreas del museo que estaba a lo mejor un poco más rezagada, por así decirlo. Por ejemplo, la biblioteca no sabíamos que la gente estaba tan ávida de saber un poco más de ella. La diferencia entre el speed dating pasado y este speed dating es que esta vez tenemos un método de evaluación un poco mayor, en el cual vamos a poder saber a ciencia cierta lo que la gente nos está diciendo. Información e imágenes Isaac Castruita, Notimex.